...Mari Le Pen sigue con su particular cruzada... ...para formar un gran grupo parlamentario euroescéptico... ...tras las próximas elecciones europeas. En esta ocasión ha visitado Sofía, la capital búlgara... ...para dar apoyo a un pequeño partido, Bolia, Voluntad... ...que sin embargo, tiene difícil conseguir representación... ...en el Parlamento Europeo. Por primera vez es posible que tengamos quizás... ...la posibilidad de un gran cambio... ...o incluso la capacidad de influir sobre las decisiones. Decimos que la Unión Europea no es Europa... ...y esta organización extraterritorial... ...está concebida como un proyecto ideológico... ...que destruye la hermosa idea de Europa. La francesa tiene la figura del italiano Matteo Salvini... ...líder de la Liga, su principal aliado... ...y a su gran adversario para impulsar el movimiento Europa... ...de las naciones y las libertades. Marine Le Pen ha quitado hierro a cualquier disputa... ...y estará en Milán con Salvini en el cierre de campaña. Gracias por ver yo.